El Club de Leones de San Ciro el General trabaja hace varios años en un proyecto de mejoramiento del área de juegos para niños en el Polideportivo en Pérez Celedón, sin que la fecha se pueda concretar. Desde mitad del año 2014 trabajan el mismo y ya cuentan con los diseños del cual tendría zonas de juegos techadas, áreas de comidas y muchas comodidades para la familia generaleña. Ruperto Morera, integrante del club, indicó que ahora con las nuevas autoridades municipales esperan retomar el tema, pues este proyecto se llevaría a cabo con el apoyo del ayuntamiento, pues en su momento dado adquirieron el compromiso de construir el área techada. Bueno, en estos momentos estamos en una etapa, ya se aprobó por el Consejo, tenemos que finiquitar ya el acuerdo con el Comité Cantonal, que fue a quien designó el Consejo en la administración pasada para coordinar eso. La idea de nosotros es arrancar en cosas de menos de un año, ojalá tenerlo listo, eso depende lógicamente de los recursos. Los recursos, una parte los va a poner el gobierno municipal y la otra parte estamos encargados nosotros de conseguirlos. El costo de ese proyecto anda cerca de los 25 millones de colones y la parte de nosotros que nos toca más son los juegos y eso que cuestan cerca de 9, 10 millones de colones. La intención del proyecto es mejorar el espacio en el polideportivo, ya que actualmente está muy descuidada y por ello comenzaron a buscar fondos para mejorarla, sobre todo porque fue la misma organización que los colocó ahí hace varios años. Por esa razón pretenden recaudar recursos para concretarlo y para ello están vendiendo bonos con un valor de 500 mil colones a cambio de colocar la información de las empresas en 14 vallas que estarán al frente de la infraestructura. En esto tenemos ya compromisos de algunas empresas cerca de 3 millones de colones, pero consideramos que todavía no hemos salido ya con agresividad en el cantón porque todavía tenemos que concretar la parte del convenio con el Comité Cantonal de Deportes, que es el mandato de la municipalidad, y para ya tener la seguridad de que esa parte está cumplida, que es la parte legal, y poder llegar a las empresas a ofrecerles una cosa que vaya a ser una realidad. Ese proceso no ha sido fácil según precisó Morera, pero continuarán hasta concretarlo. Es difícil, yo espero que se concrete, ojalá en unos meses tener máximo, tener ya el convenio hecho, y empezar nosotros la actividad de recaudación de fondos para la parte de los juegos, que sería la última parte, porque primero hay que hacer la parte municipal, que es la parte de la infraestructura, eso lleva a renovar la batería de servicios, hacer un galerón abierto para proteger los juegos que se van a poner, un área para los padres de familia que llevan a sus hijos para que puedan estar sentados cómodamente, es un proyecto que ya lo que es los planos y presupuestos y eso ya se habían hecho. El dirigente dijo que los trabajos no se han comenzado, pero esperan que todo se concrete este año. Ya los tenemos y esto a veces son, como alguna gente dice, quijotadas de nosotros, pero sí es un proyecto que tenemos mucha fe y que consideramos que lo vamos a llevar a cabo. Actualmente buscan colaboración del gobierno y la empresa privada, por esa razón si usted desea más información la puede solicitar comunicándose al número telefónico 8826-2444.